Esta sesión es ideal para vos que estás empezando a diseñar aplicaciones orientadas a eventos, estás empezando a entrar en aplicaciones distribuidas, estás diseñando aplicaciones de microservicios o como le llamamos en AWS, aplicaciones modernas y no tenés ni idea por dónde arrancar o tenés un poco de idea pero no sabes cómo seguir, empezaste a diseñar tus aplicaciones, te quedaste trancado, todo eso. En esta charla vamos a estar dando una pequeña introducción, qué son las arquitecturas orientadas a eventos, qué son las arquitecturas de orquestación, vamos a modelar la misma aplicación usando orquestación y usando eventos para que veas las diferencias, para que veas cómo se implementan y cómo se modelan estas aplicaciones. Esta es una charla bastante teórica en la cual les voy a mostrar código y les voy a mostrar ejemplos pero lo más importante es que entiendan el modelado de las aplicaciones. Al final de la charla les voy a ayudar a definir diferentes criterios para cuándo y cómo elegir qué arquitectura usar para sus aplicaciones y siempre recordando que pueden mezclarlas. Vamos a empezar con la primera arquitectura que es la arquitectura de orquestación. Acá se la seguí amplificó con el director de onquesta que le dice a sus instrumentistas bajos hace esto, violinas hace esto, trombones hace aquello. Es un componente central que sabe qué está pasando en todo momento, en todos los instrumentos y tiene el control total y les dice qué hacer y cómo hacerlo. En una aplicación orquestada vamos a tener un componente central que es el que gestiona los diferentes componentes y les está dando instrucciones de ahora vos ejecutá con esta entrada, dame la salida, se la paso a esta con esta entrada, dame la salida y así sucesivamente. En el caso de AWS vamos a estar usando un servicio que se llama Step Functions, es un servicio de gestión de máquinas de estado donde podemos crear las máquinas de estado, es totalmente serverless, totalmente gestionado por AWS, nos permite definir estas máquinas de estado, nos permite agregarle lógica de negocio como condicionales, bucles, esperas y cosas por el estilo, nos permite gestionar errores, nos permite integrar con nuestros servicios o con servicios de AWS directamente, tiene un montón de funcionalidades súper interesantes. Esta charla en sí no es del servicio, no vamos a estar entrando en los detalles del servicio, así que si no lo conocen no se preocupen, pueden seguir escuchando, es una charla técnica, teórica como ya les dije, les voy a mostrar los ejemplos con código usando el lenguaje de las máquinas de estado de Step Functions que se llama ASL, Amazon State Language, que es un tipo de JSON que nos permite definir estas máquinas de estado como infraestructura, como código para poder replicarlas. El código que les voy a dar al final de la charla también está usando este lenguaje y está usando un montón de servicios de AWS que lo pueden integrar en su aplicación, lo pueden probar, pueden ver qué está pasando. Así que no voy a entrar en los detalles, pero tampoco lo necesitan para poder seguir adelante y entender parte de la charla. La siguiente arquitectura que vamos a tocar hoy es la de coreografía, la orientada a eventos, y acá se los ilustro otra vez con un ejemplo musical que son bailarines que están haciendo una coreografía y se mueven todos al ritmo de la música. Escuchan la música y hacen cosas. No hay un director de coreografía que les dice bailarín uno, vos haces esto, bailarín dos, vos haces esto, bailarín tres. No, escuchan y hacen. Y lo mismo pasa en una arquitectura orientada a eventos, donde los servicios, los microservicios, los componentes están escuchando los eventos que vienen y que ocurren y reaccionan en base a esos eventos. Para hacer los ejemplos y hacer los demos, y dentro de AWS vamos a estar usando el servicio de Amazon Event Bridge, que es un servicio totalmente gestionado por AWS que nos permite enviar eventos y este servicio rutea los eventos a los servicios que correspondan, a los microservicios, a los recursos de AWS que correspondan. Es un servicio, está basado en reglas, entonces nosotros dentro del servicio definimos reglas. Si viene un evento con la acción X o con el nombre Y, envíalo a tal lado. Si viene con el nombre A o B, envíalo a tal otro. Y de esta forma, con estas reglas se va construyendo un modelo que es totalmente desacoplado, donde los servicios no se conocen a sí mismos. Otra vez, en esta charla no voy a entrar en los detalles de Event Bridge. Les recomiendo que si quieren aprender este servicio, busquen más información. Hay un montón de charlas introductorias, pero tampoco lo necesitan para poder entender la charla, ya que es una charla teórica. Entonces, en esta charla vamos a estar modelando esta aplicación de dos formas. De forma orquestrada y de forma orientada a eventos. La aplicación que vamos a estar modelando es una aplicación de un e-commerce en el cual un cliente hace un pedido. Este cliente hace un pedido, se hace una orden en el microservicio de órdenes. Así que vamos a tener varios microservicios, el de orden, el de pagos, el de deliveries, el de inventario, el de cliente, como una aplicación normal. Y después que se hace el pedido en el microservicio de orden, vamos a verificar si tenemos el inventario correcto, si tenemos el inventario correcto, luego vamos a hacer un pago, luego vamos a hacer un delivery y así sucesivamente. Entonces, vamos a modelar primero esta aplicación usando una arquitectura de orquestación, con máquinas de estado, con workflows y cosas así. Entonces, nuestro cliente va a venir y dice, quiero hacer un pedido. Entonces, vos, ahora, ¿qué haces? ¿Cómo empezás a modelar esto? Bueno, lo primero que tenés que hacer es entender cómo vamos a diseñar esto en nuestra aplicación, en nuestra cuenta AWS, en nuestra arquitectura. Vamos a poner la máquina de estado dentro del microservicio de órdenes de pedidos y esta máquina de estado la vamos a estar escribiendo con Step Functions. Estos Step Functions se van a integrar con diferentes servicios de AWS, con Lambda, con Dynamo, con API Gateway y con otros, y también con servicios externos, no sé, para el pago con Stripe o lo que se les ocurra. Esta máquina de estado va a ser invocada con una API Gateway directamente desde el cliente web o móvil y el cliente va a decir, bueno, quiero hacer un pedido con este cliente en este item y va a obtener, ok, tenemos tu pedido, te enviaremos más información cuando esté listo. Es una API bastante sencilla. Entonces, cada parte de esta máquina de estado va a estar o llamando un servicio de AWS como una Lambda o un Dynamo o lo que sea, o va a estar llamando a otro microservicio. Esta máquina de estado va a estar dentro del microservicio de órdenes y va a estar llamando al servicio de inventario, al servicio de delivery, al servicio de pedidos. Y para conectarse con otro microservicio, es una buena práctica no llamar directamente a la función de Lambda o a la parte de cómputo, sino siempre llamar al microservicio desde un API para que los microservicios estén desacoplados, ya que si el día de mañana queremos cambiar el servicio inventario totalmente, la API se mantiene, pero lo que está atrás no importa, cambia y no hay problema. Entonces, esto es como la base de la arquitectura desde el punto de vista de cómo lo vamos a armar. Pero ahora, ¿cómo empezamos a modelar? ¿Cómo empezás vos a modelar esa acción de quiero hacer un pedido? ¿No? Bueno, para eso tenés que crear la máquina de estado. La máquina de estado, cuando hacemos un pedido nuevo, va a terminar siendo un monstruo así de grandote como les estoy mostrando, porque vamos a estar haciendo diferentes actividades. Entonces, ¿cómo llegamos a esta máquina de estado gigante desde la nada? Mi recomendación es empezar pensando en cuáles son los microservicios que van a estar involucrados. Si no lo sabes, no te preocupes, puedes empezar desde el siguiente paso, pero si ya lo tenés claro, más o menos que vas a tener un servicio de pedidos, un servicio de inventarios, un servicio de cliente, un servicio de entrega. ¿Quién va a ser responsable de cada cosa? Ya lo podés poner en tu hojita, porque vamos a empezar a dibujar. Entonces, ahora vamos a decir, bueno, cuando un cliente hace un pedido, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Bueno, lo primero que tiene que pasar es que ese item lo tengo que reservar. Porque imagínate, tengo tres de ese item y vienen cinco pedidos y si no lo reservo, básicamente voy a tener un problema. Entonces, ese item lo tengo que reservar en el servicio de inventario. Voy al servicio de inventario y reservo el item. Y después, bueno, ahora necesito el precio, pues se lo tengo que cobrar el cliente. Entonces, voy al servicio de inventario y dame una descripción del item y dame el precio. Ok, ahora le tengo que enviar esto. Dame un estimado de cuánto va a salir el delivery, porque si lo tengo que cobrar, tengo que saber. Bueno, el delivery, vamos al servicio de delivery y hacemos eso. También necesito saber la dirección, porque se lo tengo que entregar y, bueno, voy a necesitar la dirección del cliente. Así que vamos al servicio de clientes y obtenemos la dirección. Y luego al pago con la información que ya tengo. Y acá ven que hay un montón de cosas que están pasando que capaz a ustedes no se les ocurría, pero obviamente muchas de estas cosas que están ocurriendo acá son propias de mi negocio, de mi problema, de mi e-commerce, ¿no? Su e-commerce, su aplicación tendrá sus propias cosas. Pero es bueno empezar a pensar en los pasos discretos, en qué servicio hace qué acción. Y acá pueden ver que los pasos son extremadamente discretos, extremadamente sencillos y a veces podemos empezar con, bueno, el primer paso es hago el pago. Bueno, sí, pero para eso necesito la dirección del cliente, voy a necesitar cuánto me sale el delivery, lo tengo, no lo tengo, bueno, lo tengo que agarrar, ¿cómo lo agarro? Bueno, entonces a veces para poder llegar a este flujo vamos a tener que iterar varias veces y empezar a desagregar cuál es el input de la acción que queremos hacer, que la que se nos ocurre capaz de primera es, bueno, hacer el pago, pero para hacer el pago necesito saber cuánto sale, necesito saber a dónde se lo tengo que mandar, necesito saber cuánto me va a salir el delivery, bueno, y eso lo voy a tener que hacer antes. Después que hago el pago, vamos a quitar el elemento del inventario, porque bueno, ahora es del cliente, ya no es nuestro, y vamos a empezar el delivery. Y aquí vamos a empezar como un loop, ¿no? De, bueno, vamos a empezar el delivery, vamos a verificar si el delivery fue entregado, vamos a escribir en la base de datos el estado de la orden, está en proceso de entrega, en proceso de entrega, estamos mirando a ver si fue entregado, fue entregado, fue entregado, fue entregado, fue entregado. Y ahí actualizamos la base de datos, con el pedido fue entregado y se acabó el proceso. Imagínate que no hubo entrega, que el proceso, pasamos el loop, estamos así, el proceso fue entregado, fue entregado, fue entregado, fue entregado, fue entregado, ¡pup! No, no fue entregado. El cliente no estaba en casa después de tres veces y, bueno, ya está, lo tenemos que devolver. El item ya no, no, tenemos que cancelar ese pago, devolver el dinero al cliente, tenemos que devolver el item al inventario y se acabó. Entonces, acá tenemos lo que se llama el patrón de saga, ¿no? El patrón de, bueno, tenemos un montón de operaciones compensatorias que cuando ocurre algo negativo hay un error o, no un error de sistema, de aplicación, pero bueno, el pago falla, el cliente no tiene dinero en la cuenta, el item que ingresó es un item que no es válido, la dirección que ingresó no está bien, el cliente no estuvo en casa más de tres veces, no sé, la lógica que a ustedes se les ocurra, tenemos que hacer las operaciones compensatorias, que son, bueno, el cliente ya hizo el pago, le toca devolver el dinero. Devolver el dinero. El elemento ya fue reservado, sacado del inventario, lo tengo que devolver a nuestro inventario. Y así sucesivamente, ¿no? Y a veces nos olvidamos cuando estamos diseñando estas aplicaciones. Nosotros siempre pensamos en el caso feliz, el pedido, sí, 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 pero ¿qué pasa si ocurre algo? ¿Qué pasa si hay algo negativo? Bueno, es importante diseñar las operaciones compensatorias usando el patrón de Saga, que es básicamente todas las operaciones compensatorias de las cosas que tuvieron efectos secundarios, porque hay muchas operaciones que estamos haciendo que tienen efectos secundarios y tenemos que revertirlas. Entonces, volvamos a nuestro cliente que quiere hacer un pedido. Bueno, ¿cómo se invoca esta máquina de estado desde API Gateway? Básicamente, haciendo, en este caso le estoy mostrando un curl, es una invocación de un API Gateway al endpoint de orden con el ID del cliente y el item que quiere comprar. Esta es una orden muy sencilla donde el cliente solo va a poder pedir un item a la vez. Entonces, ¿luego qué hace eso? Bueno, esta es una operación asíncrona. Ahora le vamos a devolver, hey, genial, gracias, ya está. Tomamos tu pedido y ahora lo vamos a empezar a procesar. Lo primero que va a ocurrir es que se va a ejecutar el estado de reservar item. Como ya les mostré, vamos a estar llamando al servicio de inventario con API Gateway, en el cual le vamos a estar pasando como entrada el item ID. Entonces, aquí le pasamos el item ID, se invoca esa API Gateway, esa API Gateway invoca una función de Lambda. Esa función de Lambda seguramente escriba en una base de datos Dynamo, en el cual dice reservame el item X. Muy bien, reservado. Y ahora, si hay un error, imagínense que el item no fue encontrado en nuestra definición de la máquina de estado. Esto es la definición de la máquina de estado usando el Amazon State Language. Vamos también a gestionar el error usando, en este caso, un catch. O sea, un error. El API Gateway nos devuelve un 404, o sea, no encontró el item. Bueno, ahí tenemos que gestionar el error y decir, bueno, el próximo paso es item. El item no está disponible y tenemos que hacer algo al respecto. Y si está todo bien, pasamos al siguiente paso, que es dame el precio del item. Entonces, acá pueden ver cómo empezamos a dibujar esta máquina de estado usando código, usando este lenguaje de programación. Si quieren usar Step Functions y no se sienten cómodos con el Amazon State Language, pueden usar el editor visual de Step Functions. También está disponible en la consola AWS. Pero a mí me gusta mostrárselo con código porque para mí es la forma de escribir estas máquinas de estado de forma que sea fácil de replicar en muchos lados. Entonces, así pasamos al siguiente estado, que es el estado de dame el precio, de describime el item para darme el precio, en el cual también usamos el servicio de inventario, donde le vamos a llamar con un API Gateway, en el cual le vamos a pasar en la URL el item ID. Otra vez se ejecuta una función de lambda, nos devuelve el precio, y le vamos a pasar ese input, ese precio, esa descripción al próximo paso. En este paso vamos a obtener la dirección del cliente y así sucesivamente vamos a ir formando esta máquina de estado que vamos a estar escribiendo como código usando el Amazon State Language. Si quieren ver el código en su completitud, cómo está esta máquina de estado diseñada, les voy a dejar al final de la presentación un link para que puedan acceder al código, pero básicamente vamos a estar diseñando, escribiendo cada paso con sus entradas, sus salidas y qué acción ejecuta cada estado. Ahora pasamos al siguiente paso que es diseñar la misma aplicación usando arquitectura orientada a eventos. Y yo creo que esta es más complicada porque estamos más acostumbrados a dibujar máquinas de estado porque es como nuestro cerebro procesa, pasa A, B, C y eso nos sale más naturalmente. Las arquitecturas orientadas a eventos suelen ser un poco más complicadas de diseñar y de modelar si no tenemos las tácticas correctas. Entonces, acá vamos a empezar otra vez, quiero hacer un pedido y vamos a tener, en este caso vamos a tener los servicios, los microservicios, los componentes, van a estar escuchando eventos, van a tener que hacer algo con esos eventos y van a tener que producir eventos. Así que esta es la diferencia de nuestros estados, que bueno, que tienen un input y hacen algo y tienen un output que se lo pasan a la máquina de estado que está orquestando esto. Otra vez tenemos nuestros microservicios de orden, de cliente, de invertario, de entrega, de pago, como teníamos en el caso anterior. Y acá los microservicios son más simples, no hay una máquina de estado, van a estar conectados, por ejemplo, a un API Gateway, una función de Lambda, una tabla de Dynamo o vamos a llamar un servicio tercero o lo que sea. Pero son servicios más simples que están conectados a un API Gateway o están conectados a una regla de BenBridge. Esta regla de BenBridge es una regla que vamos a estar definiendo dentro de BenBridge que nos va a decir, bueno, si viene un mensaje A, tiene que disparar el servicio B, si viene un mensaje C, tiene que disparar el servicio D, y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, si nosotros queremos modelar esto de forma visual, se vuelve muy complicado. ¿Cablevento esto? No, y acá es donde mucha gente le erra, porque empieza a diseñar estas aplicaciones de forma visual y se vuelve loca, porque es muy, muy, muy complicado, se vuelve confuso muy rápido, los eventos disparan muchos servicios a la vez y pueden generar confusión. La forma que yo recomiendo de diseñar y modelar las aplicaciones orientadas a eventos es usando una tabla, una tabla donde vamos a diseñar todos nuestros eventos, una tabla de texto, si la hacen en una planilla de cálculo, pueden filtrar y cambiar cosas, lo cual lo hace todo mucho más sencillo, y aquí van a escribir estas columnas. La primera es si hay alguna API, por ejemplo, vamos a hacer un pedido, es una API externa. Después los eventos que disparan la acción, no sé si es un pago, ahora vamos a ver más ejemplos, el servicio, en este caso el microservicio que vas a estar llamando, el de clientes, el de órdenes, el de inventario, lo que sea, la acción, reservar un item, dame el precio, lo que sea, y los eventos que produce esta acción en particular. Entonces volvemos a nuestro cliente que quiera hacer un pedido, vamos a hacer una llamada de API gateway al endpoint crear orden, y esto va a disparar la acción en el microservicio de órdenes de crear órdenes. Va a escribir en la tabla de Dynamo y va a publicar un evento a EventBridge, un evento que se llama Order Created, en inglés, orden creada, en español. Entonces esto básicamente es como antes, un API gateway con el ID del cliente y lo que pidió. No cambia esto. Y nos devuelve OK, muy bien, tengo tu pedido, otra vez, es una aplicación asíncrona donde el cliente no queda bloqueado mientras se produce la petición de orden. Entonces luego vamos a ejecutar la función de Lambda dentro de este microservicio de órdenes que va a crear la orden y lo que va a hacer es escribir en una tabla de Dynamo, OK, esta es la orden que se creó, muy bien, y pone un evento en EventBridge con esta información, y ahí crea el evento Order Creator. Entonces el siguiente paso es, bueno, ahora vamos a tener que reservar el item y vamos a tener que escuchar el evento Order Created en el servicio de inventario, vamos a llamar la acción Reserve Item, y esto va a producir el Item Reserve o Item Not Available como eventos, ¿no? Y acá otra vez tenemos el evento de EventBridge que va a disparar una regla, esta regla va a estar dentro del microservicio de inventario, y ahí vamos a reservar el item, guardarlo en la base de datos o modificar la base de datos de Dynamo, y vamos a publicar un evento. Esto, ¿cómo llegamos a este paso? Bueno, otra vez, esta es la lógica de negocio de sus aplicaciones, ustedes tienen que saber, bueno, cuáles son los pasos, ¿no? Bueno, otra vez volvemos a hablar de si queremos hacer un pago, bueno, creamos la orden, pagamos, bueno, para pagar necesitamos que el precio, necesitamos la dirección del cliente, necesitamos saber cuánto nos va a salir el delivery, bueno, ¿cómo llegamos a eso? Otra vez empezamos a ir para atrás. Así que este es un proceso iterativo en el cual van a tener que dar muchas vueltas para poder construir su tabla de eventos, pero esta es la forma más clara de poder crear los eventos. Entonces, luego que el item fue reservado, vamos a obtener el precio, y para eso vamos a llamar a la acción de Describe Item, y otra vez, esa acción nos va a devolver un evento que se llama Item Describe con el precio, y así sucesivamente con ese evento va a disparar la acción Describe Customer, que nos va a dar la dirección del cliente, y nos va a disparar el evento de Customer Describe, o un error, si hay algún problema, si el cliente no existe, por ejemplo, y así vamos a agarrar el Customer Describe con la dirección, con el precio y lo que necesitamos, y vamos a calcular el Delivery, el servicio de Delivery, y así vamos siguiendo paso a paso esos eventos, ¿no? Y este es el camino feliz, este es el camino donde todo funciona, donde estamos haciéndolo todo bien. Pero, ¿qué pasa si algo falla, no? Entonces, si algo falla, ahí tenemos que agarrar el evento, por ejemplo, Delivery Estimated, hacemos el pago, el pago falló. Bueno, ahí agarramos el evento de pago falló, lo usamos como input de otra acción, que sería la acción compensatoria, bueno, falló el pago, tenemos que desreservar ese item, sacarlo, devolverlo al inventario. Bueno, y ahí lo reservamos, y Item Unreserve, pueden ver que tiene entre paréntesis End, significa que ese es un estado de final, ya no hay más nada, o Error Item Unreserve, y podemos seguir procesando los eventos en orden. Y eso es más o menos cómo diseñamos nuestra aplicación orientada a eventos. Obviamente, la parte de EventBridge la pueden ver en el código que les voy a compartir al final de la presentación, lo van a ver ahí. Pero básicamente, esta tabla de estados es fundamental. Iterar, 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 no les va a salir de primera, tienen que iterar. Entonces, ahora vamos a agregar un nuevo microservicio, vamos a agregar algo, porque obviamente los requerimientos de nuestra aplicación cambian todo el tiempo. Tenemos cosas que vienen, viene un Product Manager y nos dice, bueno, queremos mantener a los clientes informados de lo que está pasando, porque esto de que reciban, ok, tu orden, obtuvimos tu pedido, y les aparezca un paquete en su puerta, es un poco bruto, ¿no? Necesitamos avisarle al cliente de que su orden está en proceso. Entonces, cada vez que algo pasa, les queremos mandar un correo. Bueno, ahora el pago fue exitoso, el item está siendo enviado, esto pasó, correo, correo, correo. Entonces, ¿cómo deberíamos cambiar nuestras aplicaciones en base a la orquestación y a las orientadas a eventos para agregar este microservicio? Entonces, acá tenemos nuestro flujo de, ¿quiere hacer un pedido? Bueno, y vamos a tener que hacer muchos, muchos cambios para agregar este microservicio que envíe un correo. Deberíamos, donde hay una estrella, agregar un nuevo estado, un nuevo elemento ahí que envíe un correo. Bueno, se empieza el delivery, enviar correo. El delivery falló, enviamos correo. El envío fue exitoso, enviamos correo. El pago se canceló, enviamos correo. Bla, 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 enviamos correo. Y ahí tenemos que agregar estado, tenemos que modificar la máquina de estado y tendremos que modificar un poco el código. Entonces, eso es bastante tedioso porque este es un ejemplo, pero puede dar mil cosas que afecten nuestra máquina de estado y estar cambiándola todo el tiempo. En cambio, cuando trabajamos con arquitecturas orientadas a eventos, no hay que hacer ningún cambio. Esta arquitectura está totalmente desacoplada. Lo único que tenemos que hacer es crear una nueva regla que diga, bueno, cuando viene un evento del tipo item not available, el pago fue hecho, el pago falló, la entrega empezó, la entrega llegó, bla, bla, bla. Bueno, ahí envía un correo. Y listo. Entonces, sería una nueva regla que ejecute una nueva acción y ya está. Porque estas aplicaciones son altamente desacopladas. Entonces, ahora más o menos tenés una idea de qué son las arquitecturas orientadas a eventos, qué son las arquitecturas orquestadas, cómo se modelan las arquitecturas orquestadas, cómo se modelan las arquitecturas orientadas a eventos y te estás preguntando cómo uso, cuál, cómo, dónde, por qué. La primera cosa que te quiero decir es que podés mezclarlas. Podés tener aplicaciones que usen arquitecturas orientadas a eventos en algunas partes y arquitecturas orquestadas en otras. Y eso está bien. No es una o la otra y no hay una mejor que la otra. Hay una que funciona bien en algunos casos y otra que funciona bien en otros casos. Entonces, ¿cómo elegimos? Bueno, los eventos funcionan mejor cuando se conectan microservicios. Como ya vieron, llamar a microservicios en una arquitectura orientada a eventos es re fácil. Usando EventBridge o un bus de eventos, mandamos un evento y ese evento envía el mensaje al lugar que tiene que enviarlo. Es totalmente desacoplado. Cero problema. Los flujos de trabajo, las arquitecturas orquestradas, con workflows, con máquinas de estado, funcionan muy bien cuando estamos dentro del mismo microservicio. Si queremos hacer, por ejemplo, funciones de Lambda que solo hagan una cosa o aplicaciones que sean súper sencillas de código y la queremos orquestar con una máquina de estado, es genial. Por ejemplo, queremos hacer una función que, no sé, obtenga un archivo de C3, lo traduzca y después lo transcriba y después lo traduzca, porque es nuestro microservicio de, no sé, de traducciones. Eso lo podemos hacer con una máquina de estado. Es sencillo, no hay que llamar a otros servicios involucrados. Es muy, muy sencillo. Todo se trabaja desde el microservicio y todo se mantiene dentro del mismo microservicio. Si queremos llamar a otros microservicios, podemos, como lo vimos en el ejemplo, usando APIs. En este caso estamos usando API Gateway y es algo que, bueno, que tenemos que crear esta capa intermedia, ¿no? Que está llamando el API Gateway y después a la función de Lambda o a lo que sea. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Los flujos de trabajo, las máquinas de estado, las arquitecturas orquestradas están buenísimas cuando hay que hacer transacciones distribuidas, cuando hay una coordinación estricta. Por ejemplo, queremos hacer, no sé, alguna operación financiera que realmente necesite que pase A, B, C, o algo que nos requiera un orden o una auditoría o gestión de errores muy al detalle. Y ahí pueden funcionar muy bien porque las máquinas de estado lo controlan todo y van a ser la fuente de la verdad, ¿no? Con eventos a veces no sabemos qué está pasando porque los eventos hacen lo que escuchan y van actuando a medida que van apareciendo eventos. Empezar con eventos puede ser más difícil si no entendés cómo modelar los eventos. La tabla que les mostré es muy importante. Practiquen, no les va a salir de primera. Van a tener que practicar muchas veces cómo modelar aplicaciones usando eventos, usando esa tabla, porque es la forma de modelar estas aplicaciones de forma más sencilla. Y agregar una nueva funcionalidad, como ya vieron en los eventos, es bastante más fácil porque está todo tan desacoplado que simplemente es agregar una nueva regla y ejecutar la acción que queremos. En cambio, en las arquitecturas orquestadas es más fácil de empezar porque nuestro cerebro funciona más como una máquina de estado. Cajita 1, cajita 2, cajita 3. Ahora hacemos esto, ahora hacemos esto. Pero cuando queremos agregar una nueva funcionalidad, está todo más vinculado, está todo relacionado a este servicio que lo gestiona todo, que todo lo sabe y tenemos que hacer muchos cambios. Así que con eso ya pueden elegir y entender cómo elegir qué arquitectura, para qué parte de sus aplicaciones y cómo usarla. Más información sobre este Functions, EventBridge. Les dejo links para entrar más en detalle. Les dejo el código y les dejo un montón más de información en esta página web, en este link. Pueden acceder y ver toda la información de esta charla para entrar más en detalle en cómo diseñar sus aplicaciones, aprender más de EventBridge, aprender más de Step Functions. Y con esto les dejo, les digo muchas, muchas gracias por haber llegado al final, por haber escuchado mi presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!